California arena en el cielo y un verano que no viene a fin California de San Roblox que no estuvo colgados de allí tu guitarra y yo cantando el amor así mil novecientos noventa y dos te olvidé ahora nunca tantas veces perdona yo te diré con toda alma esta es la oportunidad pero nunca subimos a él y se alejó no 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 California no 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 ¡Gracias!